Yo sé que tú Tú ya no me quieres Y solo estás conmigo Por pura caridad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira Sufriendo una traición Tú me juraste amor sincero Usaste de testigo A un dios ante un altar Y yo sé Que tú ya no me quieres Aunque me tiras vivo Yo sé que no hay amor Música Y yo sé que tú ya no me quieres Y solo estás conmigo Por pura caridad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira Y sufriendo una traición Tú me juraste amor sincero Usaste de testigo A un dios ante un altar Y yo sé Que tú ya no me quieres Aunque me tiras vivo Yo sé que no hay amor No hay amor No hay amor No hay amor Gracias por ver el video